Que a algunos infunde miedo, infunde confusión, Kabbalah es el estudio de la Biblia en su profundidad máxima, le llamamos Sod, S-O-D, Sod, que es lo oculto que está dentro de la Torah. Y lo está, está a través de códigos, de números, de historias, de agarrar las palabras al revés dentro del mismo verso, salen otras cosas mucho más profundas. Por ejemplo, estamos hablando con Aliyah, que cuando el profeta Isayahu le dio la profecía del capítulo 7 sobre la Virgen, ¿se acuerdan? Que dice que una Virgen dará a luz a un hijo, que es la base cristiana, por decir así, de que el Mesías tenía que nacer de una Virgen. Porque el libro de Isaías, capítulo 7, dice esto, cuando lo leemos en el Hebreo, no dice Virgen, dice Doncella. Y hay un gran relajo ahí, porque el judío dice, no, usted está mal, porque no existe eso de virginidad, ahí dice Doncella, no dice Virgen. La palabra Virgen en el Hebreo es Betulá, Betulá, y la palabra Doncella en el Hebreo es Alba. Entonces, usted lo lee, y usted dice como que se confunde, porque en el 7, Isaías dice, y era el milagro que va a haber, porque lo que pasa en la historia es que Isaías lo está diciendo al rey de Judá, que no se meta a pelear a las guerras. Y él no le cree, entonces le dice, pídame una señal, que no es la verdad, pero el rey es inteligente, y dice, ¿qué? Yo no pido señal, porque si es cierto, lo acaba en maldición, no quiero señales, sí. Entonces, él dijo, bueno, y como no la estás pidiendo, yo te la voy a dar. Ahora Isaías se acababa de casar, era vivo y se volvió a casar. Se casó con una niña, realmente tenía unos 15, 16 años, o sea, la muchacha, o 13, 14. En aquel tiempo no era plan, ya, como hoy en día lo miraríamos, ya quedan unos 40, ya. Entonces, él le dice, esta es la señal, que esta doncella tendrá un hijo. Y mientras, y cuando tenga el hijo, pasará, antes de que él sepa lo bueno y lo malo, todas estas cosas pasarán. Entonces, en el mundo judío, no está hablando del machía ni nada de eso, está hablando de la doncella, de la esposa de Isaías. Pero Mateo, cuando escribe allá en el capítulo 2 de Mateo, dice, y como dice el profeta, una virgen dará un hijo. Entonces, uno dice, bueno, Mateo agarró la palabra virgen, si no era virgen, era doncella. Y ese es un relajo, una guerra entre judíos y cristianos, por una palabra. Hasta que entendemos, si no teníamos cabalá, no entendemos nada, le está pasando una historia. El primero, ¿sí? No, pues, ahorita. No, dime, dime. Una pregunta, ok. Cuando comentamos, por ejemplo, todos, de que el machía vino vacía de una mejor forma, nos encontramos con otro pequeño problema. Este, no se reprodujo. ¿Cómo podemos, cómo vemos esa parte? No se reprodujo, ¿cómo? De tener familia. Ah, ok. Es un mandamiento. Sí, ahorita vamos a hablar de, si querés que te diga eso, pero, le decimos a esa, ¿verdad? Sí, sí, pero lo dejo eso. Ok, eso entonces es una historia, ¿verdad? Eh, la palabra que usa, otra vez Isaías es Alma, que significa doncella. La que usa Mateo es Betulá. Entonces, todos los rabinos ortodoxos, ¿verdad? Todos los rabinos dicen que Mateo es un mentiroso, porque le cambian la palabra. Entonces, tenemos que ir a la historia, que es donde, donde también es tan importante estudiar. Miren, el creer es, es peligroso. O sea, nunca debe creer nada. No debe saber. El saber es creer. ¿Me oí? El saber equivale a creer. No el creer equivale al saber. Porque yo creo que, que fueron a la luna, pero yo no estuve ahí. Así que yo nunca he vivido con la luna, porque yo no estuve ahí. Hay fotos, pero a saber si fue Caliburo o aquí. Es decir, esta palabra es, no estoy seguro. Entonces, creo que fueron a la luna. No digo, sé que fueron a la luna como muchos. Dicen. Porque saber es experimentarlo. La Biblia, la instrucción, la Torá, hay que experimentarla. Si no, no funciona. Si no, se vuelve un montón de creencias como inológicas. ¿Ustedes saben de eso? ¿Cree que sí fueron a la luna? Sí, sí, sí. No, no, pero esto es un ejemplo. Una comparación. Una comparación que si no sabes, si no tenés resultados, no más. Ok, eso. En la historia, entonces, tenemos que ir a lo que es historia. Por eso que el estudio de la Torá, la instrucción a la Biblia, históricamente es tan importante. Entonces, vamos a las traducciones. En el año, como unos 500 años antes de la venida de Yeshua, Israel tomó 70 mejores nabinos que tenían ellos, los eruditos, los meros, meros de ellos, ¿verdad? Y se fueron a Egipto, a Alejandría, porque querían ellos tener la Biblia en griego. Lo forzaron a ellos. Entonces, dijeron, ok, se las vamos a dar en griego. Entonces, ellos traducieron la Tana del Antiguo Testamento del obreo al griego. Pero, ¿quién les fue la traducción a otros griegos? No, eran rabinos, eran judíos, muy inteligentes, 70 mejores. Y ellos vinieron y tiraron la traducción. Y cuando llegaron a ese verso de Isaías 7, no ponen doncella, pero la palabra de Tula. Ponen virgen. Entonces, los mismos rabinos de la antigüedad, cuando le dían ese texto, ellos sabían que se estaban refiriendo a una virgen. ¿Van a entender? Cien años atrás, delante de Yahshua, entró otra Biblia que era la aramea, la peshita, que significa la simple. Hermosa Biblia, porque el lenguaje arameo es fantástico. Y cuando usted llega a ese mismo verso, dice virgen. Son los de la peshita, cuando leen, creen que es virgen. Y los de la septuaginta, que son 70, creen que son virgen. Los dos productores, o los que produjeron, eran 100% judíos. Entonces, históricamente, entendemos de que una doncella equivale a una virgen. No siempre, pero casi siempre. Si vemos a una niña aquí de 12 o 13 años, la mayoría de nosotros diríamos que es una virgen. Solo que haya pasado algo que, los problemas morales de la familia. Pero si no, lógicamente una niña de 9 años, le llamaríamos doncella a estas edades, de 12, 13, 14 años. Diciendo eso, aquí es donde Kabbalah entra. O sea, tenemos lo histórico, ¿verdad? Hay un trasfondo histórico. Puedo argumentarle a cualquier judío o cualquier cristiano la palabra, porque ya he entendido dónde está. Segundo, ¿verdad? Ahora, es, si era virgen, ¿por qué no puso Betulá a Isaías? ¿Por qué le puso al Má? ¿Para fregarle la vida? ¿O por qué no puso directamente virgen? La razón es la palabra Alma. Alma está en Kabbalah. Es una palabra kabbalística, por decir así. Es una palabra escondida dentro de una palabra. Porque el capítulo 9 de Isaías dice que a este hijo le llamarían príncipe de paz, padre eterno. Y jamás le llamaron así al hijo de Isaías. Quiere decir que Isaías estaba hablando también de otro personaje que vendría más adelante. La palabra Alma significa mundo. Significa era. Y estar hablando al fin de los tiempos. O sea, no solo era una doncella, sino que esta profecía, le dejó escrito él, esta profecía es para el fin de los tiempos. Por eso le puso al Má. Para porque si le ponen a más virgen ahí, hubiera quedado solo para la muchacha. Nos habíamos trabajado todo el tiempo con ella, con la que estaba históricamente. Pero el poder de Alma permitió kabbalísticamente profundizar y poder ver hacia el futuro, que era el fin de la era, el fin de las cosas. Lo que quiero decir es que kabbalah no es nada mágico, no es estar haciendo ritos y trayendo espíritus o poniendo círculos. No, es poder indagar en la Biblia y decir, ah, hay más aquí de lo que yo estoy viendo. Y kabbalah es la herramienta para poder ser felices. ¿Ok? ¿Estamos claro en eso? Ahora, la razón de que no tuvo hijos o que no dio esa parte, es porque en el primer siglo, dentro de la educación escenia, era ser mucho más puro, quedarte sin casarte. Que era un poco diferente a las tradiciones de los ancianos de ese tiempo, pero muchos de los escenios tendían a no casarse. Tanto que Pablo, que no es escenio, dice, es mejor que te quedes solo. Aunque no era fariseo. Pero dice, es mejor que te quedes solo, pero porque te vayas a quemar y vas a estar pecando, mejor cásate. O sea, había esa idea en el primer siglo de que poder dar tu vida total al eterno, poder quedarte sin casar. ¿Qué es lo que se llama casarse con la Toránea? Es lo que es un escenio. ¿Es lo que dicen los sacerdotes católicos? Sí y no. A ver, la idea sí es esa, pero la idea no fue esa. Es decir, que ellos lo dicen a nosotros, un sacerdote, que me imagino con todo su corazón, está ahí porque quiere, ¿no? Él dice, yo no estoy casado con la iglesia. Y yo creo que yo sí le creo. Que esa es su razón. Pero la razón que el Vaticano dejó que no se casara a los sacerdotes es para no perder las tierras. Porque antes su sacerdote era dueño de casas del pueblo, pues. El pueblo entero era dueño del sacerdote. Y si se casaba, él tenía que dejar a sus hijos en la herencia. Y la iglesia dijo, no, nosotros queremos todas las tierras para nosotros. Entonces, al no casarse, ¿No deja verencia? ¿No deja verencia? ¿Todo era de quién? Del Vaticano, ¿no? De ahí viene la idea. Ok. Ya. Ok. Entonces, diciendo todo eso, estamos haciendo esas herramientas. ¿De ahí en nuestro debate? Sí, de ahí viene esa parte. Que es como, no natural, ¿verdad? Ajá. Porque hay tantos problemas sexuales. Muy bien. Y lo hay también en la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué tanto problemas sexuales? Porque nunca nos enseñas lo que es la sexualidad. Enseñan el poder de ella, lo hermoso de ella, y cómo disfrutarlo. Sino que todo es como, no, 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 no. Y solo cuando se casaba, y si hablas, mire cómo haces usted. Nadie quiere hablarlo. Todas las religiones tienen su libro sagrado de sexo. Todos. ¿Menos quiénes? Los cristianos. Y por eso es que tenemos tantos problemas. Porque parte de la felicidad de un humano es su sexualidad. A su tiempo. Todo a su tiempo. Todo a su lugar. Pero es de disfrutarlo cuando al tiempo. Si no, ¿cómo, pues? ¿Verdad? Ok. Entonces, otro día hablamos de sexo. ¡Hala! ¡Sexy cabal! Ok. Imagínate, cena de sexo con cabal. ¡Hala! Ok. Tengo problemas, pero del chat se puso instantáneamente rojo. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó bien? Ok. 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 Aquí vamos. Yo quiero que entieras algunas cosas básicas, ¿ok? Que hablé un poquito ayer nomás de círculos. So, la vida es un círculo, ¿ok? Como todo, ¿se acuerda la biología que nos enseñaron de pequeños? Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, ¿verdad? Y eso es el círculo humano biológicamente. La Torah, la instrucción, nos dice que sí hay una forma de vida, que es una forma de vida circular. Y está basada en día y noche, luz y oscuridad. Nos complicamos la vida nosotros, por la razón de que creemos que la vida es compleja. La vida no es compleja, la vida es, o estás en la luz, o estás en las tinieblas, o hay otra. No existe nada más que esas dos partes. Cuando usted nace, está en la luz. Físicamente, por eso dice, y dio a luz un hijo. Porque está lleno de luz, lleno de vida. El niño está lleno, sus órganos están listos para recibir. Quieren comer, quieren disfrutar. Todos lo tocan, todos lo quieren. Todo lo desea. Un niño chiquito desea todo. Habla de lo que no debe, lo quiere. Ha metido los dedos en los suelitos de la electricidad y usted quitándolos y qué. ¿O no? Usted ya no es así. Usted ya nada más en tinieblas, todo le aburre. Ya no goza, no goza un platillo favorito. Ya no goza su sexualidad, por ejemplo. Vean un chico de 13 años, ya habla de sexo. Hay quien está oyéndolo. ¿O no? Y él quisiera ya hacerlo. Y es que es que es muy raro la vida. Porque a los 13, 14, 15 años es el pic humano de tener sexo. Y es cuando no podemos tener. Y llegamos a los 20 y 30 y es cuando podemos. Estamos muy estresados, no queremos. Que raro la vida, ¿verdad? Pero es porque por luz y tinieblas. Nada más. Ahora, lo complicado se hace es por la percepción de qué. Que las tinieblas tienen diferentes grados de oscuridad. Es decir, que hay oscuridad y hay oscuridad. Ejemplo. Una droga. Digamos, vamos a poner la marihuana, aunque al final ya no es categorizada como droga. Pero pongámosla. Es, digamos, es parte de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es para que yo sentíme relajado porque no tengo luz. Necesito usar otra parte para robarle a alguien. En este caso a la planta, qué sé yo, para sentirme yo bien. De alguna manera. Pero ese es un grado de oscuridad, diríamos. Pero que de crystal meth. ¿Verdad? O speed. Que son drogas terribles. Que si usted ahí está ahí, es casi imposible que no te salga de ahí. Así de malas son esas drogas. Terribles, agresivas y, bueno, te matan. Entonces, claro, no voy a comparar la marihuana. Que puede seguir siendo parte de las tinieblas con la droga esta que está mucho más oscura. Entonces usted dice, yo no estoy en las tinieblas. Porque mire, todavía hago huevos. Pero puedo estar en las tinieblas grises. Eso no quiere decir que está en la luz. ¿Ya me entendí a entender? Entonces, la Torah rápidamente nos dice que en el principio, cuando nada existía, existían las tinieblas y la luz. Por eso dice, y sacó la luz de las tinieblas. Todo lo que vivía. Entonces mi vida es así. Sí, claro. Sí, claro. Y a veces estamos en el lunes, mucha luz, a veces hay un lunes, cuando vamos a tener la oscuridad. Y otra vez esa parte de luz. ¿Dónde? Y muchas otras, hoy día, son de ese ciclo también. ¿Qué dicen que van a acabar? Biológicamente te van a acabar. Que hablando biológicamente, cuando estás joven, deseas más, que eres más. Y cuando vas envejeciendo, que eres menos. Eso es un grado de luz. Biológico. Vas a oscurecer. Claro que si sos creyente de la Torah, vas a resplandecer como la luz en la resurrección. O vas a tener que regresar y repetir el ciclo otra vez, porque no la hiciste la primera vez. No, depende. Pero sí hay luz y tinieblas. Pero espiritualmente hablando, deberíamos tener una luz constante. No importa que sea viejo o sea joven. Vamos a estar explicándoles cómo humanamente la luz viene a nosotros. ¿Cómo usted que tiene bastante luz? El deseo de vivir. Cuando usted está en la noche y dice, ala, cómo me gustaría ir a París. Eso es tan espiritual como decir, cómo me gustaría ser mucho más bondadoso. Luz es luz. Yo siempre le aplaudo a cualquier persona que desea viajar. Que desea, que desea, y se quiera experimentar una nueva comida. Cuando vengan a estudiar. Yo tengo gente que estudia conmigo historia. No se deben escribir. Yo digo, allá en San Diego, tengo dos personas que no saben leer y escribir. Ellas están atrás. Y mi hermano que va conmigo y les ayuda, les lee la pregunta del examen. Y ahora la contestan y él escribe. Ya están grandes. Tienen como 80 años. Ya están en la casa. Paralizados. Así piensa la sociedad. Ellos no piensan así. Él dice, yo quiero aprender lo que nunca aprendí. Pero eso es luz. Si yo no lo entiendo, eso es el deseo de la luz. Allá en Veracruz, me han pasado cosas así. Veracruz es una anciana. Yo creo que tienes los 90 y algo. Oye con aquellos a... Como cuernos. Yo nunca había visto. Yo en las caricaturas había visto eso, pero nunca... Y así, y yo hablando que... Oye de mí, de cefilos y que la cae, que la... Ese día estaba hablando de eso. Yo me... Me emociono, ¿veracruz. Y comienzo a hablar cosas que entonces la puerta de Lola, que el malaco, no sé qué. Y yo sé. Como dormida, ¿veracruz. Y entonces terminé yo, me le quedé viendo a ella. Y ella se me quedó viendo a mí, ¿veracruz. Y se rió. Y me di con ella. Y yo, no me di con ella. La pobre señora. Y se acercó. Al final y me dijo. Lo estaba esperando, me dijo. Así me dijo. Mi esposo era pastor. Y antes de morir me dijo que había algo más. De la reencarnación. Y que no me... No me... No me... No me... No me iba a decir que iba a llegar a alguien. Y me iba a decir. Ya me puedo morir en paz. Mira, está de me dar con el mamasusco. Y ahí. Agarra el cuarto y yo para oírla. Mírese. Y la señora se entró en su carro. Yo tenía como 96 años. Entró en su carro. Ahí en Veracruz. Bueno. Orizaba. Agarró su carrito. Vivía todavía sola. Y el pastor, bueno, el maestro de la comunidad me dijo. Ellas son propastores toda la vida, me dijo. Y ella me dice a mí que es lo de cabala. Pero ¿por qué una persona de 80 o 90 tantos tiene ese deseo? Porque aunque físicamente quizás ya sus venas no tienen tanta luz. Su corazón no tiene tanta fuerza. Su alma es de un niño joven. Que desea. Si ustedes fueran niños. ¿Verdad? De 12, 13 años. Y dijera. Ahí en esa iglesia. Fíjense que leen la Biblia satánica. Todos ustedes. Yo quiero a ver cómo es. Una curiosidad, ¿verdad? Ver cómo es. A ver si me chamuco o no. Me chamuco, ¿verdad? Pero usted ya a la edad de 20 metros. Ah, no, 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 no. Mejor elegitos y cruz, cruz. Y no sabe qué está pasando, ¿sí? Parte del ciclo de la luz es esa. Pero usted puede, su cuerpo se va a ir oscureciendo. Sus ojos se van oscureciendo. Pero su alma puede comenzar a sobresalir. Puedo que un anciano con la luz alta es un sabio. Y todo el mundo quiere estar cerca de ellos. Si no, le ve usted aburrido y siempre quejándose. Y por eso que mucha gente deja a los viejos. Porque siempre que lo ve, ¿cómo está? ¡Ay, me duele el pelo izquierdo usted! ¿O no? ¿O no es cierto? ¿Usted está cansado usted de estar oyéndolo? ¿Usted? Mejor le mande el cheto. Ahí está. Ok. Sobregamos algo más. Porque hoy estamos hablando del ego. Hoy nos toca el sefirón de Yesod. Que es el fundamento de quienes somos. Ok. Eso. Necesito que estemos claros en estas partes. Entonces, otra vez. ¿Qué es luz? Bienestar. Alegría. Esperanza. Deseo. Placer. Reírse. Dice que si usted se ríe. Tiene un diario, pero bastante. En su semana. Dice que alarga la vida siete años. Siete años. Pero ¿qué es? Es luz. O sea, usted ve la película. Espero que... Quizás si tienen nietos o tienen hijos. Monsters Inc. La primera. Recuerda que ellos agarraban luz con el miedo. Pero que había mejor luz si se reían. Esa es la verdad. El que hace estas historias. Son judíos. La mayoría de estos caricaturistas y estos del Disney. Todos son judíos. Entonces tienen los preceptos y conceptos hebreos. ¿Usted puede dar luz con miedo? Claro. Pero lo va a traer directamente de tinieblas. Es una luz demasiado fuerte. El miedo es una luz demasiado fuerte. Usted no aguanta y se pierde. ¿Verdad? No sé si le ha pasado a usted. En Guatemala. Nosotros teníamos... Íbamos a un pueblo. Y las letrinas. Porque eran letrinas. ¿Verdad? Estaban lejos. Y aquí como a las dos de la mañana. Ando con cara al día del baño. Y en luna nueva. Porque no había luna. Y acababa de hablar del sombrerón. Y el duende. No sé qué. Y la ciguanada. El miedo está tremendo usted. Y lo petrifica a uno. La luz te electrocuta. Pues vaya. Es mucha luz. Claro, la risa. Es como fluyente. Usted ríe. Como que va. Va dando. Yo tengo una hermana. Que cuando estábamos las dos más chicas. Siempre me hablaban a mí. Para que las acompañara al baño. A mí no me da miedo la oscuridad. Me da miedo otras cosillas. Pero la oscuridad. Y me agarraba el aparato. Como se dice. En las letrinas. Y me decían. No, yo no quiero ir hasta allá. Nomás a medio paso. A mí me agarraba el aparato de petróleo. Para acompañar a mi hermana más grande que yo. Y en lo que yo estaba. Digo. ¿Yo me veo acá? Sí. Ella estaba en la cama. Yo estaba en la cama. Y ella me decía. No puede ser tanto miedo. Y en este sefirot. En esta emanación que vamos a hablar. Vamos a hablar de miedos. Complejos. Porque pensamos. ¿Qué le da miedo a usted? A mí la oscuridad no me da miedo. A mí no me da miedo la oscuridad. Por un ratón. No sigo encima de esa mesa ahorita. Y no tengo ningún problema de decirlo. Y lo quiero lejos de mí. No sé por qué. Pero no puedo ni verlo. ¿Verdad? Serpientes. No me da miedo agarrarlas. ¿Verdad? ¿Por qué? Unas sí y otras no. ¿Verdad? Porque algunos. Digamos. Es de que. Las cucarachas. ¡Ay! Gritan. ¿Verdad? Como que. ¿Qué es? Ok. Otra vez. Solo para darlo claro. ¿Qué es luz? Bienestar. Berajot. Bendiciones. Alegría. Fuerza. ¿Qué es de nieblas? Enfermedad. Complejos. Dolor. La muerte. Seguridades. ¿Qué más? ¿Qué más? Pleitos. Chismes. Borracheras. ¿Sí? Parecieran luz esas partes. Comienzan siendo luz. Pero terminan siendo tinieblas. No hay muerte. Entonces. La cabalá. Dice. No existe lo bueno o lo malo. Solo existe. Oscuridad. Y luz. O muerte. Y vida. Porque nosotros. Los nazarenos. No juzgamos a la gente con bueno o malo. Nadie es bueno. Y nadie es malo. Pero hay unos que están muriendo. Y otros. Están viviendo. Unos están en la existencia. Y otros están en la sobrevivencia. Diferente forma de ver las cosas. Alguien que está sobreviviendo. Se quiere separar siempre de todo el mundo. Quiere que todo sea igual. Y quiere que el placer sea continuo. ¿Puedes ver qué pasa? Me peleo con mi tía. Te dejo de hablar tía. No quiero nada contigo. Porque estoy sobreviviendo. Quiero mantener que todo sea igual. Él está más confundido que la llorona. Y los 44 aquí. Viendo a los papás sin ayudarlo. Que es lo peor de todo. En la estructura oriental hay un símbolo. Es como el... Se llama el yin-yang. El yin-yang, ¿verdad? Tiene dos esperas. Y el calo es todo el punto. En el punto de la espera negra. Se tiene blanco un punto de luz. Y en el blanco un punto de luz. Sí. ¿Van a entender este mismo concepto? De que donde hay luz siempre hay algo de escuridad. Y donde hay escuridad, tipo, es una chispa. Así es. Entonces, el cambio del que está en existencia jamás se separa de nadie. Usted no tiene enemigos. Usted no tiene enemigos. Mucha gente piensa que usted es el enemigo de ellos. Es otra cosa. Pero usted no puede tener enemigos. Porque no existe separación en el universo. ¿Me oí? Yeshua, su mejor amigo, lo traicionó. Y cuando lo vio, la segunda vez que lo vio, o la primera vez que lo vio, después de que lo traicionó, que le dijo, amigo mío, le dijo. ¿Por qué? Porque para el Mesías, Judas, seguía siendo su amigo. Era para Judas, que no estaba seguro si Yeshua era siguiendo su amigo. Si usted no tiene enemigos. Así que, vaya y hable a la gente que le dejó de hablar. Háble bien. Solamente que le quieran matar a usted, tampoco le va a hablar a los Zetas, ¿verdad? Pues mire, que es el amigo de usted, ¿verdad? Pero fíjate de la gente que, su familia, pues, su familia, muchachos. Porque sigue usted con ellos. Si no, viene sobreviviendo. Segundo, todo cambia. Y usted siempre le da bienvenida a los cambios. Todo el tiempo. Esa es la persona que está existiendo. El que sobrevive quiere que todo quede igual. Nada quede igual. El momento que usted entró a este lugar y oyó esto, ya no es el mismo. ¿Para bien o para mal? Ya no es el mismo. Esto lo he comprobado yo con los años. Entonces, tengo que decir, cada vez que alguien me habla a mí, ya no soy el mismo. Tengo una nueva interpretación, una nueva conexión con el universo y con la vida. Entonces, siempre estoy cambiando. Por eso dice, tus misericordias, tus rajamín, son nuevas cada mañana. Entonces, no espero el mismo milagro de ayer. No espero el mismo bienestar de ayer, porque ya no va a venir. Ese beso que usted tuvo la primera vez, ya no va a regresar. Podrían haber mejores besos. Pero ese, jamás. Entonces, quiere apreciar usted cada momento de su vida. Porque está siempre en cambio, y en cambio, y en cambio, y en cambio. Y tercero, los placeres se acaban. Uno tiene un hambre horrible, y yo tengo hambre, así, hambre, ¿verdad? Y a mí me gusta un restaurante aquí en Pasadena, que se llama La Churrasquería Brasileña. Son vegetales, ¿verdad? Es maravilloso el lugar este, maravilloso. Cuando ve esto, es como que el eterno me está esperando, así con las manos abiertas. ¿Verdad? Esmosísimo. Y entonces, ahí le... Y yo, a mi hija, Sara, le encanta ese lugar. A mi otra vez, Susana, mi esposa, y mi hija, mi otra hija, comen carne, pero son más vegetarianos. O sea, son raros, son de serios. ¿Verdad? A mí me gusta un puro fariseo, los fariseos. O sea, la carne, entonces, a... Casi se le disculó yo a mi hija, yo. Porque nosotros no es más que hasta el vino por gusto, y es... No es tan barato ahí. Y entonces, nos sentamos los dos, ¿verdad? Y como que estamos compitiendo. Y ella agarra su carne, y ella agarra mi carne. Y la primera mordida es... No, no, no tengo cómo explicarle. Es maravilloso. La primera mordida. Y cuando me lo trago, siento como que es maná del cielo. La segunda es muy buena. La tercera es ok. La cuarta, ok. La quinta, ya no tanto. La sexta es como ok. La séptima ya es como aburrimiento. Ya estoy llena hasta asco de comerlo. Se acabó el placer. Pero como yo quiero seguir sobreviviendo, me retaco más. Eso es sobrevivir. Porque no quiero que se acabe el placer. Entonces le voy a echar más ketchup, le voy a echar más chile, y le voy a echar un montón de cosas. Porque quiero seguir dándole. Pero una persona que existe, dice... No, se acabó ya. Gracias, no tengo hambre. Gracias. La gran diferencia en esa área de existir o de sobrevivir. ¿Ya se dio cuenta? Es luz. Muy bien. Entonces dijimos ayer, y con esto vamos un poquito acá ya del sepirol. ¿Cuándo estamos en la luz? Y cuando estamos en las tinieblas, ¿cómo funciona en nuestras vidas? Entonces, por ejemplo, decía ayer que si usted anda deseando a una persona en su vida, un compañero, una compañera, si vive en las tinieblas, lo que hace es, pues, tratar una, tratar otra, tratar otra, hasta que le llegue la que es. Pero lo que está haciendo ahí es perdiéndose. Porque imagínese, cada conexión lo va fregando a uno. Usted llega a una edad de unos 40 años, y se vuelve súper piqui. De verdad, y otras palabras, veo a muchachos, ¡ah, no! Es 6-1, yo quiero uno de 6-0. Cambio de joven, ¡que venga! ¡que venga el de 6! ¿Por qué? Porque ya lo han dañado. Cada relación que no funciona, lo va dañando. Pero, ¿cómo va a ser pez si está en la oscuridad? No sabe quién es quién. Entonces, anda escogiendo. Pero el que está en la luz, no busca. Llega. Entonces, lo que la luz dice, lo que voy a hacer, que está en la luz dice, voy a ser más feliz, voy a estar más completo. Y entonces, cuando esté en ese lugar, la persona adecuada va a llegar a mí. Esa es la diferencia de una a la otra. O sea, por eso, el rey Shlomo dice, el que halló mujer, halló la vida. El que haya mujer, halló la muerte. Parece como igual, ¿verdad? Pero uno es, el que la halló ya, no anda buscándola, ese está viviendo feliz. Pero el que la anda buscando, eso es la muerte de usted. Porque te encontrará con un montón de problemas. Vas al club, todos están bailando, no sabes quién es quién, en la oscuridad ahí. Y tres copas ya, y una encima. Que no es un guajolote, parece de palomita, la pobre, ¿verdad? No te das cuenta. Ok, perfecto. Démosle pues. En realidad tenemos otro concepto, porque quiero que, vamos a ir buscando esas vidas. Los cabalistas tienen una forma de vida. Vamos a ver cuando nace un niño, qué hacemos con el niño. Vamos a ver qué pasa cuando tiene tres años, cuando tiene cinco, cuando tiene, cuando se casa. Vamos a ver toda la vida de un cabalista. Ahora usted ya está grande, como yo, comenzamos tarde, pero tenemos hijos chiquitos, que podemos seguir plantando esta instrucción a nuestros jóvenes, para que eventualmente esto sea como parte de la cultura. Quiere decir que los cabalistas son como científicos. Lo que funciona, lo dejan. Y lo que no funciona, lo quitan. Así debería ser, ¿verdad? Ok. Entonces, digamos, estamos ahora en la esfera número en la nueve, pero nos vamos de arriba para abajo con la dos, ¿verdad? Sí. Lo que se llama Yesod, que significa fundamente en arameo, que es parte de nuestra alma. Esta estructura aquí es nuestra alma, ¿ok? Como que estuviera viendo un esqueleto, pero no un esqueleto humano, sino un esqueleto de mi alma. Los hebreos tienen diez emanaciones que hacen mi alma. ¿Ok? No solo mi alma, el universo, todo está estructurado de este. Es un ADN. Ok. ¿Qué significa este Yesod? Significa ego. Vamos a hablar del mental ego. La imagen misma, la imagen mía, ¿cómo me veo yo? Hay días que usted se ve en el espejo y dice, bueno, ahí voy, me siento contento con quien soy. Y hay días que usted, pero ¿y este quién será usted? ¿Verdad? No me queda nada. La llama camisa de un día a otro. ¿No le pasa a ustedes o solo a los flacos como a mí me pasa eso? Los cortes de camisa, ¿verdad? Porque dicen, yo soy apetite, ¿verdad? Entonces, voy a lo apetite, ¿verdad? ¿Verdad? Pero de repente, estoy en el extra large, ¿verdad? Y compro esta camisa y me queda bien, me queda bien, digamos. Y me compro esta extra large de otro lugar y me queda mal porque es el corte, ¿verdad? El corte no es igual. Bueno, el alma sí se siente a veces. El alma siente que el cuerpo le queda bien o a veces como que el corte no le queda. ¿Me oye? Entonces, mire, usted puede estar gordo, flaco, eso no es el problema. El problema es cuando su alma lo comienza a detectar. Por ejemplo, yo me siento bien, digamos. No me siento ni gordo ni delgada, ni... No pienso así yo nunca. Yo pienso que así soy yo. Pero voy, 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 estoy en el carro y voy a hacer una derecha y tengo que hacer así para ver y siento como que tengo que quitar todo el estómago por este lado. Y yo, ¡ah! ¿verdad? Entonces digo, ¡ah, caramba! De veras que estás redondito, ¿verdad? Pero ese es el alma, fíjese. Porque hay días que pero hay momentos que no, ¿por qué? Es el alma que cuando se puso la camisa que es mi cuerpo le queda bien, se siente feliz uno, tranquilo, seguro, con su camisa favorita y todo. Y a veces tiene que poner una camisa que usted no está muy confortable, ¡qué horrible haces usted! Sí. que está cortada de aquí o que le queda el ombligo hasta aquí a uno, ¿verdad? Mucho de la gente afuera de la Torah vive con su alma así. Entonces no es contento físicamente, ¿verdad? Soy feo, soy feo, soy feo, no me gusto. Pero usted debería amar a usted si solo es usted, no hay otro. Ok, esto vamos a hablar en este sefirot. Y vamos a hablar de la estabilidad, ser estables. Ok. Entonces, cada esfera o cada sefirot o cada emanación del ser tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de abajo? Marjá. O Marjá. Marjá o Amo. Adonai, dicen los judíos, ¿verdad? Otros decimos Marjá, mi amo Yahweh. Amo. Ok. ¿Por qué? Porque en el mundo físico que acabamos de pasar, necesitas que te manden. Y yo, todos necesitamos disciplina. Por eso yo creo que todo hombre y mujer ahora debería ser militar dos años. Todo muchacho debería ser militar dos años. ¿Por qué? Te arregla. Porque te arregla hacer cosas locas ahí. Que lave rocas. Una vez a vosotros, a 122, delante del Eterno, 122 estaba en la temperatura en Texas. Y nos sacaron como un escuadrón afuera y nos dijeron recogan piedras. Y ahí nos tiran recogando piedras. Y ni modo, están preguntando ¿y para qué son? Tuvieras la cara ahí abajo, ¿verdad? Con mis piedras yo, ¿verdad? Y llego yo, me siento y me dan un cepillo. laven las piedras. Ellos lavándolas. Yo de verdad creí que vamos a hacer aquí un nuevo arte para la fuerza aérea, ¿verdad? Y cuatro horas en ese sudor de 122, ¿ok? Ya para las últimas. Digo, ojalá que les quede bien este y todos. Nadie preguntaba para qué eran. Y cuando terminó llegó el sargento muy bien, quiero verlas muy bien, tienenlas. ¿Qué rotura de ego, verdad? ¿Y por qué no se puede expresarte? Bueno, sí puedes expresarte pero te van a asomatar. No. ¿La vida es justa, pues? En la noche, en la noche, por ejemplo, si alguien hacía cosas muy así que lo estaba alegando, lo deja en el aire, así afuera, lo dice en nada. En la noche llega, te ponen una sábana encima y te dan tus cuentazos. ¿Y qué vas a decir tú a la par? Solo pedís, padre, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo, porque eso sucede. Lo que quiero decir es que en el mundo físico, en el mundo físico es necesario es necesario tener disciplina, ¿me oíó? Es necesario tener a alguien encima de usted en el mundo físico, cuando digo en su disciplina como humano, no en su alma, no en su libertad, sino en su mundo físico, que su alma le dijo, esto vamos a comer, mi amor, a esta hora lo vamos a hacer, esas partes son necesarias en un humano. Porque cuando hablamos de Mariah, de Malhud, del reino, usted es esclavo. ¿Qué decía Shaul Catán? Yo esclavo de Yahshua Hamashia, yo esclavo del Mesías. Somos esclavos aquí abajo. ¿Ok? Claro que cuando ya dejamos, los elevamos, comenzamos a ser más libres. Entonces, a mí me ve una persona de afuera y me dice, usted no es libre, está bajo la ley, porque usted guarda el sábado y que tiene que estar ahí todo el tiempo. Yo les digo, pues sí, sí, tiene razón, porque usted puede ir al parque de hoy, sí, yo no. Dice que hoy va a jugar la Galaxy en la mañana, ¿puedo ir yo? No, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque yo trabajo para alguien que el sábado es el día que lo hiciera. ¿Qué voy a hacer yo? En ese nivel él es libre. De ahí en adelante ya no es libre. Todo lo demás él está esclavizado, y yo soy libre. Y ahí es la diferencia, ¿sí? Entonces, cuando usted se mete al Army y estas cosas, pareciera que yo soy el que, cuando me fui yo a la Fuerza Aérea, mis amigos se quedaron, ¿verdad? Y yo les hablaba, ¿qué están haciendo? Surfeando, yo surfeaba con ellos, ¿verdad? Alá, y yo aquí en este infierno de Texas, ¿verdad? Y cuando estaba haciendo mis pruebas, ¿qué están haciendo ustedes? Nos fuimos a Europa, ¡ala! decía Dios. Pero cuando termine yo, ¿verdad? Yo salí con los beneficios que le quería, con la escuela que quería, y hoy en día, por no hacer menos a nadie, yo soy más libre que ellos. Ahora, yo puedo hacer cosas que ellos no pueden hacer, porque tuve a alguien que me estuvo encima de mí, me disciplinó. Cuando yo era pequeño, fíjense, un día, yo vivía con una señora, la señora tenía dos hijas, una de las hijas era psicóloga, acababa de salir de la psicóloga y hizo como experimentos conmigo. Terrible era. A mí no me gustaba, no me gustaba leer, no me gustaba estudiar, no me gustaba estudiar, ¿qué hace callejero? Pues en Guatemala, ¿qué? Y así hoy en día es a estilo. Pisces, imagínense yo, Pisces así, de aquellos que viene valiendo todo. Entonces, ella me dijo, mira, quiero que estudies esto y el primer día me dejó. Y yo le dije, no, pues a jugar. Y en la tarde llegó y me hizo las tablas y que no sabían ni las dos por dos, ¿verdad? Así me dijo. Y entonces, señores, se hizo un régimen con la persona. Y yo aprendí las tablas hasta los veintes. En Guatemala hasta los doce que no sé qué hacerlo. Ella decía, no, 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 mi hijo, hasta los veinte y me hacía llorar. Y entonces me dijo, vas a leer este libro. Ok, le decía, yo no leía nada. No, 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 no. Vas a agarrar cada palabra y le vas a hacer un circulito. Y me tiene un circulito a mí por cada palabra. De repente digo yo, ah, qué bonito está este libro, ¿eh? Y aprendí a leer. Y los que me conocen a mí, si algo puedo hacer aquí en esta vida es leer. ¿A qué me regalas el libro? En dos días. Ok, siguiente. Porque alguien y todos los muchachos jugando fútbol allá afuera, en el callejón, marihuanándose, lo alegre de la vida, usted. Y yo, haciendo circulitos allá adentro. Pero hoy me veo yo y lo que soy le debo a esa persona. Fue mi amo. Por eso dice, ya dice Shaul Catán, a tu jefe es como que estuviéramos trabajando para el Mashiach. Ustedes tienen que entender usted que no es malo tener a alguien que esté encima de usted en ese mundo de disciplina. No estoy hablando de su ser, sino de su disciplina. que sería Malhut. Pero ahora estamos elevando lo de Malhut. Lo vamos a elevar. Rabino, entonces podría ser que Malhut también podría ser la corrección. ¿Sí? Claro. Aquí está para ser corregido, lógico. Sí, sí, sí. Sí, porque pues ¿a quién le gusta que lo manden, pues? A nadie. Es como ilógico. Aunque le pague a uno, no le gusta que lo manden a uno. ¿A ti sí, mi hijo? Qué bueno, te vas a hacer la coniza perfecta de aquí. Ok, el nombre de esta esfera, de este sefiró, se llama El Shaddai. El Shaddai se llama el nombre. ¿Qué significa el elogí poderoso? El que me sustenta. O significa hasta aquí llegué yo. Aquí estamos. ¿All right? Eso significa enough, hasta aquí. Y claro, ¿suficiente? Sí, suficiente. Hasta aquí. Entonces, por eso que cuando Abraham estaba con el Eterno, el Eterno caminaba con Abraham de la mano y Abraham era feliz. De repente se paró un día el Eterno y le dijo, quiero decirte algo, le digo, me vas a conocer como tú, El Shaddai, le digo, ala, le digo, el poderoso, el que me da todo. Sí, mi amor, pero ahora usted camina delante de mí y ya no estaré contigo de mano a mano. Quiero que camines, quiero que te desarrolles. Tenemos que desarrollar ese ego. Tenemos que saber quiénes somos. Nos vamos a agarrar de la mano todo el tiempo y decir, ok, tú dime. Por eso que es como ilógico cuando la gente dice, mire, ¿le gusta el libro este? Sí, qué lindo, lo va a comprar. Déjeme pedirle a Dios y me dice que sí. ¿A quién le va a pedir? A Dios y... ¿Cómo? ¿No cree usted que usted tiene la habilidad de escoger el libro si quiere o no? ¿Para qué quiere a Dios en eso? ¿No ya Dios le dio la capacidad como humano de escoger? Pero así usted a la gente todo el tiempo. Si Dios quiere, ¿cómo que si Dios quiere? ¿Quiere usted o no? Si esas son ideas todavía de qué? De maljuto. De lo físico. Cuando soy chiquito, si mi mamá me da permiso, pero a los 18, permiso, no permiso, ahí me voy. ¿Sí o no? Prefiero pedir un perro sin pedir permiso. Así es, así es. A los 18, yo recuerdo que nosotros estábamos, mi mamá era así, media salvaje ustedes, Leo. Tenía una, tenía una gina, ¿sabes que son ginas, verdad? Sí. Son como... Una chancla, dicen en México. Sí, una chancla, sí, sí, suena como sandalia, pero de hule. Gina, y era incateco. Yo pensaba que yo me llamaba incateco porque me quedaba imprentado siempre incateco aquí a mí así, así me voy a llamar, yo decía yo, tenía una puntería, mi mamá hacía aquellas terribles, aquellas que tiraba la, le pegaba y le regresaba aquí la, la chacleta a usted. salvaje, mi madre. Era violenta. A mí me quebró, me quebró, escobas, hueveras, de todo. Se ponía mal, se ponía mal, pero pues fuimos creciendo nosotros. Y aquí, estamos acá, de la llamada, de 14, me bofeteaba, porque a mí no estaba a hablar. Y le decía, no, así no es, y sigue hablando, y sigue hablando, y hasta que me, a los que me dolía mucho, no hablaba. Pero crecí, ¿verdad? Y mi mamá, se chiquita, se chiquita. Y un día, venía entrando yo a la casa, y, ah, ah, había yo, ¿quién estará peleando? Dije yo, y entré, era mi mamá y mi hermano. Mi hermano le agarró las manos por atrás, y la abrazó. Y la mamá, suelta, me dijo de droga, le decía. Y mi hermano la quería besar, porque era tan fuerte que, estaba jugando con ella, pues. Y a él le pudo pegar, pegame pues, le decía. Y la mamá, así como momia, ya no podía hacer nada. Decía a ti, te dejá a mi mamá, le decía a Dios, hasta que no me va a pegar, me dijo. Hasta que ya se cansó, la soltó, nunca más hubo ya esas. porque llega un momento que ya es como lo ilógico que se estén pegando de esa manera. Lo que quiero decir es, el ego es como que crecí, como que ya el eterno, que aquí estoy eterno, pero también estoy yo, yo también quiero yo, yo quiero ser yo, ya no es nomás tú y yo, sino es yo, y a veces tú. Ese es el ego. Rabino, una pregunta, ¿por qué anteriormente, todos los padres de ese tiempo, eran así de agresivos? Digo, porque eran demasiado violentos. Porque eran alegres, hombre. No, 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 yo me acuerdo y pienso que nunca podría ser igual. Yo lo que he visto, ¿verdad? Pero yo no estoy, en la actualidad, bueno, en la actualidad, y no porque estemos aquí en Estados Unidos, pero ya como que uno piensa, era mucha agresividad, como dice usted, el pomazo seguro, la advierta toda, pasan los 50, 60 años, y usted voltea, y se encuentra la cicatriz de ese tiempo, y el recuerdo viene, y a veces el perdón viene. Sí, pero sí, yo sé que hay esos abusos, yo creo que es la cultura, madre mía, la cultura, eh, pacho vía. Yo vía mi abuela que hacía con todo, si el que es tanto como el que soportó mal, y al que sigue para que no se rían. Entre mi gente iba a más, y se cuidaban, cuando no vayas a hacer, y viceversa se cuidaban porque, porque vivían paredes. A veces sin deberes, sin deberes, sin falta, pero nada más, porque volvieron a vivir. Pero en la ciudad es como que es otra onda. Yo no sé, yo lo que he visto yo, yo sé que hay abusos, y hay abusos. Yo no sé si mi abuelo me abusó, yo no me abusó, yo no lo vi así yo, yo lo vi como que, como que yo era muy malo, pues, como que lo merecía yo, porque era terrible, ¿verdad? Y me somataba. Como símbolo de educación. Sí, como yo sí lo vi, ¿verdad? Mi papá, yo creo que ahora sí lo pongo a pensar, que esa sí era como violenta, porque le pegaba, y yo me quedaba abierto, y yo como no llora, no estás llora, decía. No llora, decía yo, y sabe, andas a llorar, y entonces cambiaba el cincho, y agarraba, le vía. Entonces, y lloraba, ¿verdad? Pero de la vez, nunca lo vi yo como, 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 lo vi como normal, pues. Y yo veo a mi abuelo hoy en día, y cuando se muera, voy a llorar yo un montón. Que así, a veces yo veo que cuando se disciplinan, quizás no tanto violencia, pero más disciplina, más amas a la persona. Pero cuando no hay disciplina, es así como alcahueta. A veces no veo yo, no he visto yo tanto, cuando alguien se muere, que lo quiera tanto. Pero es que la disciplina, nos da mucho, pero de la razón, creo que yo me sigo, a mi hijo mayor, si me lo, la casi dos veces, pero, a las niñas, sí. Pero una cosa, Sí, no, no era así, verdad, con la mano abierta, y con el codo, nada más. Pero las niñas, nunca. Nunca tuve, no, no, no llegué a eso, solo le decía algo, y se ponían a llorar. ¿Será que la gente vivía con tantos problemas morales? ¿O será algo del ambiente de la vida? Quizás pueda ser menor, pero mirad, salimos de tevillenes. Un poquito asonsados, pero bien, estamos aquí. Le pegaste a tu niño, porque perdieron los leyes, que bueno, que no se tocan, ¿Listo? Ok, pues sigamos, sigamos acá, que lo que quiero que entienda es, una esfera sola, no es correcta, quiere decir que las diez juntas, en una sola organización, es lo que hace que da vida, una sola, tiende a ser, o violento, o muy suave, o muy duro, ¿verdad? Ahora estamos solo viendo el ego, y el ego es, yo quiero ser yo, déjame en paz, déjeme vivir mi vida, todos tenemos ese desarrollo en la vida, sea a los trece, a los deciocho, a los veinte, pero llega un momento en la vida, hasta que el matrimonio, por eso que se divorcia, ya no quiero estar aquí contigo así, quiero ser yo, y como nunca aprendió a ser yo, consigo mismo, le echa la culpa al pobre cuate de la parra, o la señora, y se divorcia, porque no aprendió a esta persona, a tener controlado ese ego, solo estamos viendo el ego ahorita, ok, y vamos a ir viendo, ok, segundo, todo sefirot tiene un malak, tiene un ángel, malak, el malak de ese, es Gabriel, pareciera que fuera Keburá, ¿verdad? porque en Keburá iría mejor Gabriel en Keburá, pero en Keburá va a ir Samael, que eso es un malak, amargo, Gabriel va a ser el de acá, Gabriel tiene que ver, con la personalidad, de nosotros cuando nacemos, y nos va a dar, el destino, si vamos a ser maestros, que vamos a ser en la vida, y él va a estar siempre, en su estirpe, ayudándonos, en esa parte, Gabriel, Gabriel, bien, el patriarca, va a ser José, José va a ser el patriarca, José nuestro, cuando él era pequeño, tenía un super ego, ¿se acuerdan? él dijo, yo soñé que, todos ustedes, se hincaban sobre mí, ¿verdad? ante mí, imagínense que un hebreo, le diga eso a su papá, no tuvo problema decirlo, yo tengo la túnica de colores, no soy todo, con razón sus hermanos, lo querían matar, porque era un ego terrible, vamos a ver, a través de él más adelante, cómo poder, salir de este ego, y llegar a ser triunfador, en ese fundamento, ok, su atributo, de este, es el fundamento, ahí lo vamos a dejar, terminamos la clase, desde su hora, ¿quién es como fundamento, dado? De ser, de estar, de tengas autoconfianza, tu autoestima, esté en alto, tiene que ver con, afirmaciones, si, mis afirmaciones, como, como dice Celso, ¿verdad? Yo soy el emperador, de esta clase, él así habla cuando dice, ¿no? Pero él se está afirmando, ¿a dónde? ¿a quién? ¿a su alma? No, a su ego, porque su ego, tiende a ser, de bajo autoestima, entonces, a él decir eso, eleva su ego, al nivel correcto, y se puede sentar aquí, y decir, yo les voy a enseñar, porque imagínense, que me pague aquí diciendo, mira, les quiero enseñar, pero no estoy seguro, si esto está verdad, pero perdónenme, ¿verdad? Que no soy mucho yo, pero, ustedes opinen, ¿verdad? Si estoy bien, no, usted no viene, yo creo que se entiende aquí a decir, yo sé lo que estoy diciendo, y le voy a decir así es, y eso es, es ego, pero es un buen ego, algo que, ahora, si se sube el ego mucho, diría, ustedes son unos tontos, no saben nada, así que, oiganme, eso sería también ego, pero es un ego, encima ya, que es lo que le pasó a José, José era especial, sí, tenía una túnica de colores, sí, miraba visiones, sí, pero se le pasó la mano, ¿verdad? Sí, ok, eso lo vamos a ver, y se van a entrar, tenemos la creatividad, y la sexualidad, ahí se viene en esa, ¿qué? Se viene con, con pantalones yoga, nada, ok, perfecto, vamos a hacer el Shabbat, entonces, el cierre del Shabbat, el Jandala, hay un libro en español, y lo pueden pedir, se llama, el camino de los cabalistas, está en español también, está buenísimo, te los recomiendo, el camino de los cabalistas, aquí, aquí, ¿qué es lo que lo trae? ¿lo van a traer o lo quieren? Hemos tenido, no es que se acabó, sí, sí, ok, 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 super ego, pase, oh, una, una, un anuncio no más, anuncios, de último momento, la Universidad Interamericana de Los Ángeles, presenta a los nuevos bachilleros de ciencias de salud, nutrición, generación 2014, ofreciendo consultas gratis, a su comunidad, si usted quiere una cita con un nutricionista, por favor, haga una cita, al siguiente número de teléfono, 562, 652, 3759, una vez más, 562, 652, 3759, 652, 3759, ¿estamos? y lo que es, es que ellos acaban de salir de nutricionistas, y si usted quiere una cita para ver cómo está, tener mejor nutrición, y los diferentes exámenes que hacen ellos, y es gratis, porque es parte de su entrenamiento, se le mueren dos o tres, pero de ahí, no, no pasa nada, ok, esa parte, estamos ahorita, buscando un local, encontramos uno en Whittier, la ciudad de Whittier, una iglesia, está muy buena, cuesta 1.1 millón, y gracias al entero tenemos para el entre, pero estamos buscando también en el este de Los Ángeles, que es donde yo quiero, sigamos pidiendo, voy a ver si esta semana sale otro de allá por el este, pero mientras estamos acá, se acuerda mañana, mañana hay clase de mujeres, véngase hombres, se ponen buenas, están meditando, están yéndose a Israel, regresa, nueve y media, nueve y media, y qué más, la cena, la cena, la cena va a ser el domingo, ya no va a ser el jueves, no porque tengo yo ya, la universidad de historia, eso tiene que ser, va a ser el domingo, segundo domingo de marzo, al de 4 a 6 de la tarde, sí, ok, y el domingo, no este domingo, sino el siguiente domingo, es luna nueva, tenemos dos domingos, que vamos a estar viendo aquí a las 4 a 6, ok, gracias por todo, y que el Señor nos guarde, les dé mucha luz, gracias, nos ponemos en nuestros pies, les invito a poner bien, que el eterno les bendiga, nuevamente, estamos en otro cierre de Shabbat y así tomamos nuestro talib nos extendemos en la forma correcta y declaramos Rey del Universo que nos guardas en tus mispones nos has llamado a envolvernos en esta vida reconociendo que lo importante son los que nos recuerdan tus mispones de la Torah que a través de ellos tenemos como desarmiento muchos frutos para tu honra en el nombre de Yahshua Hamashi nos cubrimos el talib y miramos hacia el texto este y así declaramos el Shema Shema Yisrael Shema Yisrael Van Es decir y Sil Escucha Israel, Yahweh nuestro, que nos hay. Nuestro Yahweh, nuestro Yahweh, nuestro Yahweh, una humicidad es. Y bendito sea el nombre de su reino, desde ahora y para siempre. Así sea. Así vuelve hacia acá. Y encendemos el menoraz. Recordando así que en el primer día Yahweh se paró la luz. Las luces y las nieblas. La luz de las nieblas. En el segundo día Yahweh se paró los materiales. En el tercer día Yahweh se paró la vida. La vida de la muerte. En el cuarto día Yahweh se paró los materiales. En el segundo día Yahweh se paró los materiales comunes. En el quinto día Yahweh se paró los materiales. En el tercer día Yahweh se paró los materiales. En el tercer día Yahweh se paró los materiales. En el tercer día Yahweh se paró los materiales. En el tercer día Yahweh se paró los materiales. En el tercer día Yahweh se paró los materiales. En el tercer día Yahweh se paró los materiales. En el tercer día Yahweh se paró los materiales. Gracias. 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 Gracias por esta bendición, porque tu amor es manifestado en todo tu pueblo de Israel, y como dijo el Naví, envenecer, envenecer hasta aquí me ha proveído Yahweh, le damos gracias por el alimento físico que nos nutre nuestro cuerpo, así también gracias por nutrirnos en el alma y en el Espíritu, en el nombre de Yahshua, Hamashia, Rey de Israel, toda la trabajo. Amén. Aquí voy a pedir, de que me ayuden ahí, aquí el pan, y también con el vino. Gracias. 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 Quedamos confortados al juntarnos nuevamente con las almas de los mundos altos, el próximo Shabbat, en el nombre de Yahshua Hamashiyah, bendito es el nombre de Yahweh y exaltada la presencia de la Chakinah, Toda Rabah Yahweh. Y así puede usted pasar, toma de la luminaria, y mientras pasa le quiero platicar algo concerniente, puede pasar, concerniente a lo que nos une, a lo que somos. La porción de esta semana estaba tratando, está en Shemot 35, en adelante, y es la Parachá de Bayagel. La Parachá de Bayagel está tratando dos palabras. Dos palabras muy importantes que tienen que ver con el amor y la mente. El Amor y la Mente, Bayagel, el Amor y la Mente, y es que en el Mishkan había dos atrios muy importantes, el Hogar Kadosh y el Kadosh de Kadoshim, el cual es la conexión de la mente y el corazón. Esos dos atrios tenían que tener una conexión mutua, y los dos tenían que entender el mismo lenguaje para que funcionara. Y bien es cierto, como les enseñaba Rabah, que no existe una cifera aislada, así tampoco un Mishkan con un atrio aislado, así tampoco nuestra mente aislada de nuestro corazón, porque entonces los sentimientos de su corazón, su mente los reprobaría, o sus pensamientos de su mente, las proposiciones que recibe, las alternativas de vida que recibe la mente, el corazón le diría que no las necesita. Es el corazón el que transmite y conecta el magnetismo, y es nuestra mente que tiene un electromagnético también. Entonces nuestra mente y nuestro corazón son esos dos atrios del Mishkan. Así, también los especialistas han examinado que en nuestro cerebro se encuentra una hormona que se llama oxitocina. Oxitocina es una hormona que derrama un líquido, que es conocida como la hormona del amor, que es la que siente y se le enciende el cerebro a la madre y al ver por primera vez la criatura que ha dado a luz. Es una alegría, es un amor inexplicable, pero también es el amor que el novio siente por la novia en el momento de su bola, cuando se la entrega, en el momento de la engagement, esa alegría tan profunda, también es derramada por la oxitocina en el cerebro. Ese éxtasis grande, eso tan elevado y tan sublime, tiene que ver con el Mishkan que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, cada Mishkan es un desafío, porque nuestro ego nos quiere desconectar para que nosotros seamos ingenuos y no seamos con las características altruistas, porque el altruismo busca el bien para los demás, conectar a los demás, llevar la buena nueva a los demás, porque de tal manera, Yahweh amó al mundo, que dio a su hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El egoísta no busca el bien de nadie, sino el mismo, pero el altruismo busca que todos seamos felices. Raíces hebreas, raíces hebreas y el judaísmo de Yahshua, busca esa misma parte. La enseñanza de Yahshua fue tan céntrica en esto, de que todos entráramos a esta conciencia, de que todos fuéramos felices, de que todos viniéramos a la luz. Pero el ego quiere hacernos culpables o ingenuos o inocentes en la manera equivocada. Así que, la Parachá de esta semana, estaba hablando de la conexión del amor y la mente. El amor y la mente que se recibe en nuestro corazón, y esa conexión nos conecta a la luz. Por eso, de esta manera, es muy importante cada porción de la Parachá de cada semana. Y vemos que dice, acabará la ciencia del alma, la sabiduría del alma. Por eso, las ciferoas no están desconectadas una con la otra. Y por eso, son diez y no once. Son diez y no nueve. Porque, con un dedo no podríamos levantar nada, ni con dos, ni con tres. Pero, con diez, sí podemos hacer muchas cosas. Porque la mano derecha simboliza el pilar o el brazo de la benevolencia. ¿Verdad? Así que, este dedo representaría a la cifera de arriba. De acuerdo a los ejércitos de irán. Este representaría a Jomán. Y así se iría. ¿Verdad? Así, nos conectamos con los diez. Y los diez unánimos. Y los diez juntos. Entonces, podemos llevar un balance en todo lo que hacemos. Entonces, si este es que te, este es final. Por eso, cuando usted levanta el dedo, afirma. Aquí, si lo levanta muy alto también, tiene una conciencia bastante negativa también. Así que, toda esta enseñanza nos ayuda a balancearnos. Toda esta enseñanza nos ayuda a entendernos más quiénes somos. Y, de esta manera, poder contener más luz y poder suministrarla de la forma correcta. Porque, de nada serviría si tenemos mucha luz. Sería tener un ego bien alimentado. Y así como, digamos, por ejemplo, en la metáfora del caballo, necesita que el jinete controle al caballo y no al caballo al jinete. Así es necesario que la luz sea quien controle nuestro ego. Y no nuestro ego quiera manipular la luz. ¿Verdad, Santojo? Porque entonces sería un desbalance total. Damos gracias al Eterno. Y así levantó otra vez la copa y no la verajaba. Luka, Taya, Hue, Lo, Keiyu, Melecha, Olan. Bore, Peri, Jacafé, Meche, Yachúa. Hamachía, Melechía, Melecha, Olan. Así derramo una porción de este vino. Traemos la vela. Dejadarla. La sumergimos en el vino. Y decimos, ¡Chaguato! ¡Chaguato! Bendiga el Eterno. Les guarde. Bendiga las obras de sus manos. Y que el próximo Chabat sea muy bueno, así como ha sido este. Miren el nombre de ella, Chivas Machi. ¡Sarra, vaya, güey! ¡Sarra, vaya, güey! ¡Sarra, vaya, güey!